Y por otro lado, comuneros de Palaco se enfrentaron a los trabajadores del ex-Aiz Cahuide por la posesión de hectáreas de terreno en Chongo Salto. Esta pelea dejó decenas de personas heridas. Si no lograban escapar, pudieron haberlos asesinado. Varias mujeres y jóvenes de la comunidad campesina de Palaco, en Chongo Salto, fueron golpeados sin compasión por la posesión de seis hectáreas de terreno para pastizales. Los agresores, que habrían sido contratados por trabajadores de la ex-Aiz Cahuide, incluso incendiaron sus chozas cuando apenas comenzaba la mañana. El ensañamiento no diferenció edad ni género. Varias de las heridas eran ancianas. Los presuntos agresores se refugiaban afueras de la propiedad de Iridia Campos, acusada de ser la promotora de la agresión. Cuando llegó la policía y el representante del Ministerio Público, se realizó una inspección a las viviendas cercanas. Los agentes hallaron dos armas de largo alcance. Estas habrían sido utilizadas para asustar a los pobladores de Palaco. No tratan que haya justicia, que haya justicia. Yo creo que haya justicia. Ellos tenían, nosotros dijimos que para salirnos, pero ellos con cuchillos nos acorralaron y a las señoras violan, intentaron violar a las dos señoras. Y le estaban sacando, entonces yo traté de escapar en eso, cuando me escapé con arma intentaron, dispararon, entonces se fue al aire y me tiré al suelo, se iban disparando hacia el aire, que eran cinco armas, y metían cuchillos y empezaron, golpean, golpean, o sea, se organizaron. ¡Dominidense, señores, por favor, demonio, que se vayan! ¡A las dos de la mañana, Michosa, venido! ¡A las dos de la mañana, Michosa! ¡Digáse a estudiantes! ¡Calma, mamá! ¡Calma por votar! ¡Una noche ha venido a las dos de la mañana, el señor! ¡El señor ha venido a las dos de la mañana, pues! Tras la intervención de la Fiscalía, se acordó que ambos grupos deberían de mantener la paz, mientras el conflicto, que ya está judicializado, se resuelva. Sin embargo, ambas partes pusieron en claro su posición, mientras los agredidos señalan que no bajarán la guardia por los eventos recientes. Los acusados negaron ser los responsables y señalaron que ellos tienen derechos sobre estas tierras. ¡Años! Estamos posicionados acá por un beneficio social. Acá hemos trabajado por un beneficio social años. Por eso nos ha dado 28 comunidades, más la cooperativa, este terreno para los trabajadores, por un beneficio social. Ahora, como dice, hemos sacado nuestro título, por fin, tenemos registrado el registro público, acá tenemos señorita. ¿Qué es lo que ha pasado en la mañana? Ahorita, la moneda palaco nos invade acá a los trabajadores. Estamos en letigio. Hasta que salga la sentencia, estaremos cuidando pacíficamente ambas partes. Eso es lo que queremos, señorita. ¿Tal vez también piden celeridad en el juzgado? Acá no quisiera que las autoridades políticas, las autoridades policiales, judiciales, que estén sorprendiendo con documentos falsos, que ese documento falso ya está bien encontrado, señores. Por eso quisiera, son hermanos, son hermanos de llamación Palmayo, Chongo Salto, son comuneros, que se vaya a su pueblo. El traslado de los presuntos agresores se realizó entre las protestas de las víctimas y los golpes con palo que lograban acertarle a algunos comuneros. Mientras tanto, un contingente de policía se quedó resguardando el lugar en conflicto antes de que la sangre corra nuevamente. El traslado de los presuntos agresores se realizó en conflicto antes de que la sangre corra nuevamente. Ya, tranquilo.